Este, y obviamente quiero saber cuál es el jugador o si tienes uno que mientras tú estuviste en la Liga de Bolívar Superior masculino jugando con los changos tu contrincante, ¿qué más problema te daba? Cuando estabas enfrentándote a él Puede ser por destreza, puede ser por lo que decía Puede ser, ¿qué más problema te daba? Me viene a la mente había un colocador en Lares que se llamaba Leo Jiménez que era buen bloqueador, entonces yo obviamente Zulo, yo jugaba por la 4 yo sacaba el brazo bastante rápido y él me leía bien, me bloqueaba mucho Leo Jiménez me bloqueaba mucho, había otro atacante también de Lares que se llamaba el Pekka Cortés que era un chamaco bien talentoso, un virtuoso, jugaba muchos años superior y también me costaba mucho jugar con él o sea, machearme con él me costaba porque también era era pequeño o sea, a veces también para mí era más fácil quizás jugar con uno más grande ya estaba tan acostumbrado que cuando te tocabas a alguien parecido a ti te costaba más o sea, individualmente pienso en esos jugadores y hay muchos más mismo Moncho que jugaba en Corosel pues también era un tipo con unas cualidades físicas en ese momento pues sobre el nivel y nos costaba mucho controlarlo, ¿verdad? Piki Piki Soto ni decirlo, ¿verdad? porque Piki era también era un espécimen físico no hemos visto tipo como él, ¿sabes? con ese wow factor de ese salto de 50 pulgadas con 6 pies, 7 pulgadas era una cosa o sea, Piki es un astronauta como le decían y obviamente pues todo eso abrumaba pero yo creo que como equipo que ahí tengo que ¿verdad? hacer la salvedad como equipo Corosal los plataneros o sea, porque es Naranjito contra Corosal hermano esa es la pureza de la montaña tú sabes y quizás para resumir eso te dejo esta historia y es que yo te estaba contando que yo venía de Utah para jugar en en superior y me acuerdo me acuerdo un día que llegué como martes o miércoles y ese día voy tenemos juego no he practicado con el equipo o sea, llego de Utah al otro día y juego y yo llego el partido a las 8 y media y llego yo llego como a las 6 6 y algo y cuando miro así cuando me asomo así veo la cancha de Corosal llena y ya la gente se veía afuera o sea, desde adentro tú podías ver el techo de la cancha que la gente ya estaba parada allá arriba y yo diciéndome a mí mismo mano a esto voy acabo de llegar y mira hoy con la cancha llena contra Corosal o sea era un bolígol hermano bien de mucha pasión que tanta falta nos hace para que estos chamacos sigan creciendo también este para cerrar esto esta conversación aquí y hablar un poquito del programa nacional que tú crees que le hace falta a nuestro bolígol para volver a esos tiempos donde el el fanatismo creaba que que la cultura del bolígol fuera tan única tan especial este que de hecho teníamos el eslogan la fiebre del del bolígol y que no sé la fiebre que no se quita este y que que tú crees que debe pasar o cuáles pueden ser una unos pilares que debemos empezar a trabajar para que para poder tener esa esa generación de oro una vez más y disfrutar del bolígol superior como lo como lo fue como lo fue pues mira yo buenos puntos porque hablaste de pilares yo creo que sí tienen que haber unos pilares en su lugar yo creo que lo primero es la la identidad o sea ahora tú no sabes bien si un jugador pertenece a dónde o sea tú me viste a mí y rápido dijiste bueno pues naranjito sí es verdad pues yo jugué 13 años allí jugué 15 superior los otros dos pues jugué uno en Bayamón y uno en Mayagüez pero la gente no me recuerda por eso la gente me recuerda por naranjito por jugar con Vitito yo jugué esos 13 años 12 los jugué con Vitito entonces pues la gente me ve y piensa en él y él pues tú sabes siempre es como ah mira te acuerdas de sí o sí sí pero yo coño Vitito feño o sea hay una identidad no tenemos esa identidad o sea hay muchas hay muchas muchas estructuras pero no tenemos o sea yo creo que la federación está haciendo un esfuerzo por tratar de crear una mejor estructura para que haya eso yo creo que es una labor que requiere de mucha gente o sea esto es como todo como o sea es un país ingobernable pues hermano es lo mismo o sea hay estructuras gobernables verdaderamente hay estructuras que pueden ayudar a gobernar y yo creo que eso es lo que el país necesita o sea tú dices coño pues necesitamos que haya una sombrilla que sea más clara para que haya una base de datos de todos los jugadores y todo el mundo sepa o sea por dónde van los jugadores ahora tú yo te comentaba que yo jugaba en muchos equipos pero ahora los chamacos juegan en muchos más equipos juegan en muchos más clubes o sea van a un club pues hermano yo te dije te hablé de Dani Pérez pues Dani jugó toda su vida en Borinquen ahora tú la pregunta es cuántos chamacos de hoy en día que empiezan en U10 en U18 han jugado en un solo club eso no pasa porque siempre tú quieres algo mejor porque no te gusta el coach porque no te ponen a jugar siempre hay una excusa y la excusa casi siempre la tiene el padre por encima del jugador entonces es difícil porque aparte de todo eso que te estoy diciendo la identidad la lealtad o sea la lealtad a esa identidad también yo creo que este es el tema de las distracciones antes estudios en Naranjito pues coño un miércoles por la noche pues la gente iba a la cancha porque eso es lo que había que hacer ahora ahora hay mucho más o sea ahora hay muchas más distracciones yo creo que también el voleibol ha pecado de lo que te dije de que pues ahora ahora es más difícil porque es que ahora o sea nosotros que hemos viajado el mundo estos últimos cuatro años ahora son más grandes más fuertes más especializados más sabes es es más difícil es más elitista son el embudo todavía se comprime más antes del embudo llegaba hasta jugadores como yo mano yo pude jugar a nivel internacional pues porque tuve todas estas experiencias pero pero es difícil quizás después de mí pues ya casi ninguno para el Pablo para los Guzmán que es lo que yo siempre digo o sea tú puedes tener un jugador pequeño en la selección sin duda pero el jugador te tiene que demostrar esto es y como dicen otros países el jugador pequeño te tiene que demostrar todos los días que puede el grande tú lo tienes que reclutar y cuando te demuestra cuando ya has tratado y te das cuenta que no puede pues entonces pero tienes que tienes que convocarlo tienes que tenerlo en la cancha porque ese es el rumbo que el juego ha tomado el pequeño tiene que demostrarte ganar ganar luchar llegar fuerte perseverar y cuando lo pones a jugar tiene que ganar porque entonces ¿cómo tú lo justificas? ¿me entiendes? nada los pilares vuelvo al tema lealtad identidad propia que obviamente que tanto nuestra federación como las entidades que rigen el deporte en nuestro país pues puedan sentirse sentirse identificados y obviamente propiamente gobernados hermanos y pues que allá o sea que obviamente ya entraríamos en otra cosa y esta otra cosa es la educación física que quizás esto es hasta más importante o sea nos enseñan a jugar en la escuela o sea ¿qué deporte nos enseñan? físicamente ¿cómo estamos para comenzar a jugar? ¿qué carencias tenemos? y eso es importante yo aquí en España me he dado cuenta de eso desde que vine a jugar tú te das cuenta que la educación física es crucial para todo esto y nada bueno pues educación física este nada por eso que hablamos ahí sí sí y aparte de mencionar un poquito este las facetas del del mercadeo bueno este hay que hay que mejorar un poquito esa parte de cómo se mercadean los productos hoy día lo que ayuda al BCN ha sido el mercadeo y ahora mismo o sea el BCN ha incrementado de una manera increíble y ha sido la clave pienso que la pieza clave ha sido el marketing que le ha dado ¿verdad? yo creo que yo estoy de acuerdo con ustedes y en eso yo estoy seguro que ustedes pueden abordar más que yo yo lo que también entiendo es que antes antes la escalera era un poquito más clara como ustedes bien dijeron al principio ustedes dijeron que los jugadores ahora no saben quiénes son los jugadores de superior pero es que pero es que ahora tú si tú juegas en gigante yo coaché en Carolina te voy a dar este ejemplo yo coaché en Carolina que a mí me encanta me identifico un montón estuve dos años coachando superior allí antes de moverme a España y y hacíamos un esfuerzo grande porque Arrebica y el equipo tuviese una identidad y lo logramos o sea en había momentos donde los jugadores de Arrebica venían a la cancha pero tú pensarías que tú pensarías que eso estaría lleno siempre de los jugadores que siempre tú quisieras ver un chamaco de Arrebica allí o sea de 11-12 13-14 15-6 y no era así o sea porque no era como que ah eso no es lo que yo quiero hacer ¿me entiendes? yo quiero hacer eso yo no sé yo me identifico con esos tipos de 6-6 de 6-7 y es verdad tú te pones a pensar bueno quizás no se identifica entonces ahí está el gancho por dónde podemos agarrar a los jugadores para que se identifiquen con nuestra liga porque porque es verdad tú dijiste lo de la fiebre que no se quita eso es cierto los buenos años del bolívor superior y la liga pero claro esa liga eso se alimentó con todos estos jugadores de mi generación 20-25 jugadores que jugaron en la NCAA de esos 25-17 jugaron en Europa y de momento pues o sea de momento Piqui se hizo el jugador que fue o sea siempre fue un jugador único entonces de momento tú tienes una finca de jugadores que terminó siendo octavo en el mundo pues claro eso es más fácil vender una liga así o sea tienes dos refuerzos por equipo la cancha llena ahora o sea tendrías que hacer tantas cosas tú sabes para que eso pasara pero yo no yo no desisto de la idea mano yo creo que gente como ustedes muchachos gente como ustedes que tienen relevancia en esto que están hablando al oído a la gente que verdaderamente son unos propulsores del deporte tienen también parte de la responsabilidad y obviamente no es su responsabilidad pero todos tenemos y obviamente yo más todavía que estoy en una posición ahora donde donde le puedo hablar también al oído a los jugadores y puedo influenciar en la guía que es lo más importante o sea no solamente buscar resultados a corto plazo sino que guía tienen estos jugadores dónde están nuestros jugadores ahora versus cuando yo comencé hace cuatro años etcétera ¿me sigue? una faceta importante de eso que lo mencionábamos era que los jugadores de superior y los jugadores de la selección nacional comiencen a entender ese rol de que yo soy un ¿verdad? un role model yo soy una figura emular para esas categorías menores y que embrace it como que yo soy un role model y yo sé que siempre que donde quiera que yo esté ya sea en una práctica en un juego a lo mejor en el Plaza de las Américas o en donde sea hay niños que me van a estar mirando y a lo mejor yo pienso que no que no soy relevante o que pues yo sigo siendo un ser humano sí, sigo siendo un ser humano pero estás inspirando a que los chamacos de abajo pues comiencen a verte y te digan como que yo quiero ser como él yo siempre pensé que tú tienes un punto brutal ahí mano yo siempre pensé que nosotros o sea estas cosas que ustedes dicen se prevén hace muchos años incluso con la asociación de jugadores porque por ejemplo tú dices una persona que entra a la liga yo siempre pensaba esto una persona que entra a la liga debe tener un taller de eso que tú estás hablando o sea el jugador tiene que saber expresarse el jugador tiene que saber tratar al público el jugador tiene que tiene que parar como tú bien dices cuando alguien te viene a hablar yo tengo un código de conducta claro un código de conducta por ejemplo aquí en España a mí me gusta mucho el fútbol y estoy metido mis hijos son futbolistas y yo veo hay clubes aquí que les obligan a los jugadores claro estamos hablando de otra dimensión pero cuando se acaba el partido se quedan fuera del salón de prensa una hora hablando con la gente cuando se acerca identificándose con la gente o sea con un arraigo brutal de lo que es verdaderamente identificarte con algo y luchar por algo nosotros o sea tú me dices todo esto yo que tengo a los jugadores en la cancha ahí yo digo pues que lo primero es que tenemos que encontrar la manera que los que los reconozcan y si los reconocen tienen que tener la responsabilidad de eso que tú estás diciendo eso es crucial porque sin eso no vamos a crecer mucho pero nada hay que darle hay que sumar porque ahora mismo yo digo como que yo le digo a Miguel a Mikey Miguel Reyes que es amigo mío como que voy a entrevistar y dice ya lo de verdad Hachio ese es mi jugador favorito y él es verdad contemporáneo más o menos conmigo que obviamente básicamente cuando tú jugabas nosotros éramos bien pequeños o sea que la meta de cada jugador es que cuando es esa misma que aunque no lo sepa para mí mismo tú no sabías que Darío era fanático tuyo pero indirectamente marcada fuiste parte verdad de las esperanzas y el procedimiento de él como jugador de bolívar pero nada pasando me cogí me cogí regaños by the way por culpa de Ossi también ¿qué pasó? porque yo soy derecho pero a veces quería pegarle a los zurdos y pues me cogí a parles de regaños ah ya y si el coach es estricto no te da chance papá como Nino era Nino Nino Dani Pérez fueron mis coaches y Real Delgado así que imagínate con él son coachitos buenos hermanos si nos hacen falta nos hacen falta coaches exigentes y buenos nos hacen falta Ossi te pregunto ya entrando al programa nacional ¿cómo Ossi se vuelve entrenador y cómo llega al programa nacional? mira yo yo me retiro joven yo me retiré a los 29 yo empecé bien joven como te dije entonces me retiré a los 29 y rápido rápido me quería formar como entrenador entonces me fui a Cal Poly University en California estuve dos años como entrenador allá fui segundo asistente el primer año luego fui primer asistente y después pues nada obviamente no era mi idea desde el punto de vista familiar tenía mis hijos pequeños mi idea no era quedarme toda mi vida en los Estados Unidos y me regresé a Puerto Rico a trabajar en los programas nacionales juveniles pero era muy joven todavía tenía 30 años y quería cambiar el mundo andaba con una pizarra para escribir las prácticas quería hacer todo por encima de la malla como me había enseñado a mí pero en ese momento no era la manera de comenzar y eso me costó mucho porque empecé y al final pues no no logré tener continuidad en el programa después de esos dos años de formación pero ya al llegar obviamente a mí me ha ayudado que había jugado eso o sea no significa que un jugador vaya a ser un buen entrenador o sea hay tipos que no han jugado Israel García que para mí es la gran eminencia no fue un gran jugador pero pero sí me ayudaba porque tenía el contacto con los equipos y obviamente y entonces mi primera experiencia fue con los indios de Mayagüez y cogí el equipo a final de temporada quedaban siete juegos ok y los perdí todo perdí los cero y siete fue el peor comienzo me acuerdo que me llamó el del nuevo día y me decía fue el peor comienzo o sido un entrenador en Puerto Rico y yo obviamente como el juego me ha dado tanto muchachos a mí el juego me ha dado tanto y tanto pues yo decía bueno pues el juego me recibe de esta manera o sea esto no va a seguir así después otro año el equipo confió en mí el otro año entramos a los playoff y ahí pues ya tuve esos dos años de experiencia como entrenador en Mayagüez me mantuve entrenando comencé un proyecto como tipo club y estuve así o sea en Puerto Rico haciendo cositas entonces tengo la oportunidad de tengo la oportunidad de nuevamente coachar el Bolívar Superior en los Gigantes de Carolina entonces ahí estuve ahí estuve ese primer año que coaché los Gigantes llegamos a la final entonces ese año fue una pretemporada bien buena hice todo como yo o sea ya estaba un poquito más maduro ya me podía diferenciar un poco del jugador o sea ya no me comparaba ves que eso es otro otro gran error que el jugador se está comparando el coach o sea que tengas tanto ego que te estás comparando con el jugador o sea ya eso poco a poco se te va y ahí pues verdaderamente pues hice yo sentí que hice la transición llegamos a la final al otro año reconstruimos el equipo empezamos con jugadores bien jóvenes y ese año perdimos un montón de juegos el tercer año me iba en Gigantes gano los primeros dos juegos tenemos un proyecto bien bonito y viene el huracán María ya yo estaba ya yo estaba haciendo la transición para moverme a España entonces pues me regreso aquí a España y estando aquí en España Moncho volvemos con con Monchito está coachando la selección y él renuncia entonces era una cuestión como el orden o sea yo ahora lo pienso así era como el orden a quien le tocaba estuvo Asparante estuvo David Alemán estuvo Moncho entonces quien le tocaba yo decía coño pues el llamado está por ahí o sea yo puedo ser yo podría ser entonces nada yo aplico o sea ellos se me hacen el acercamiento a mí me interesa me hacía un montón de ilusión increíblemente o sea después de haber jugado en todas las selecciones juveniles y haber jugado en la selección adulta pues me hacía mucha ilusión y nada entonces me nombran entrenador y ganamos o sea vengo a Puerto Rico y ganamos los centroamericanos eso fue de cuatro años entonces eso es como que súper o sea yo lo había ganado como jugador la primera vez que un jugador una persona lo gana como jugador y entrenador y eso fue algo bien brutal bien bonito bien especial bien profundo me lo viví mucho más que como jugador obviamente hay un montón de anécdotas de crecimiento para mí para el grupo y lo que me falta porque obviamente eso no sigue creciendo en este tipo de rol y nada y creamos una continuidad o sea y fuimos como que pues yo decía bueno pues este proyecto lo podemos hacer y hemos ido ¿qué te puedo decir? pues hemos ido mano hemos ido se retiraron algunos jugadores o sea hemos tenido que hacer un recambio no sé si no sé si la conversación debe ir por ahí yo si me dejan yo sigo hablando pero sí sí pero nada cualquier cosa se hace dos partes sí exacto exactamente mano pero nada al final tuve la oportunidad contestando la pregunta tuve la oportunidad y mano me hizo mucha ilusión y cuando ganamos esos centroamericanos pues sentí que pues mira quizás estoy un poco más preparado de lo que ahora lo que tengo que hacer es seguir estudiando y seguir preparándome y obviamente pues el roce te ayuda y la experiencia te ayuda yo iba a preguntar sobre el programa nacional ahora que obviamente yo sé que tiene una una serie de competencias que va a estar compitiendo ahora en el verano y ya sé que el programa ya comenzó a practicar y entonces queremos saber un poquito sobre esas competencias a las que se va a enfrentar y que nos hables quizás sobre la cantera de talento que hay practicando para el programa nacional y que nos dejes saber más o menos cómo se va preparando la selección nacional masculina para los próximos los próximos torneos Sí pues mira ahorita te comenté que lo más importante es la guía del jugador o sea nosotros necesitamos tener jugadores teniendo un roce internacional propio para poder competir a este nivel o sea nuestra liga de búliver superior ha ido en ascenso los últimos dos años yo fielmente creo que sí la liga puertorriqueña te da te da rodaje obviamente no se asimila al nivel internacional pero sí te da rodaje o sea hemos tenido que aprender a valorar lo que tenemos en nuestro país en las ligas que tiene nuestro país para que el jugador cuando se presenta donde nosotros pues esté lo mejor posible dicho eso dicho eso pues el núcleo nuestro de jugadores desde estos últimos digamos estos últimos cuatro años pues lo que hemos tratado de hacer es que los chicos se inserten a ligas internacionales Pedro Molina Grecia Arturo Iglesias en Israel ahora ha fichado un equipo importante o sea Jonathan Rodríguez campeón de la liga de Suiza Pelegrín Vargas subcampeón de la liga española o sea hemos tratado de que todos estén porque eso es lo importante o sea al final del día es importante que ellos estén en ese nivel nosotros en Puerto Rico o sea con más que tú entrenes y etcétera tú necesitas que el saque venga como una pepita por ahí para abajo tú necesitas que los atacantes estén tocando la bola en 11-7 o sea para que es la única manera dicho eso mientras estos jugadores están en el exterior nosotros comenzamos un trabajo físico en Puerto Rico y recientemente empezamos en la cancha básicamente a 30-35 días de jugar este primer torneo donde los chicos van a ir a un challenge en México a principios de junio yo me uno al equipo cuando ellos llegan ellos van a ir con los dos asistentes de ese torneo que es Gerardo de Jesús y Yamil Torres ellos van con mis asistentes y yo cuando ellos lleguen de ese viaje yo estoy esperándolos en Puerto Rico y entonces tenemos un campamento de 10 días para ir a los centroamericanos ok o sea que vamos a ir al challenge en México comenzamos entrenando como bien te dije con el trabajo físico de cara a la cancha entonces vamos a los centroamericanos que es un torneo medular un torneo eso es el torneo más importante o sea porque obviamente ahí pues estamos de la mano del comité olímpico o sea las medallas son importantes para que el país pues siga teniendo verdad esa notoriedad deportiva y sea relevante o sea que tenemos esa presión ¿no? el privilegio ¿no? de tener esa presión de poder competir y una vez lleguemos de los centroamericanos nos vamos a preparar vamos a darle vamos a tratar de que los jugadores veteranos pues tener conversaciones con ellos un poquito más francas para tratar ya de ese gran recambio que hemos hecho los últimos cuatro años pues ya estos próximos torneos tratar de darle más protagonismo también a esos jugadores jóvenes porque tomando en cuenta que los los veteranos jóvenes que tenemos han estado muchos estos últimos cuatro o cinco años sin parar con el programa o sea jugando fuera el verano y que vamos a asegurarnos de que ellos respiren ¿no? y que el programa pues respire por su cuenta que es lo más importante entonces vamos a ir a una copa panamericana en agosto o sea estamos todo el mes de julio entrenando vamos a una copa panamericana y en base a ese resultado vamos a los juegos panamericanos que serían en Chile a final de octubre creo que super super nosotros hemos tenido muchas de muchos de esos muchachos en aquí en el programa hemos entrevistado jugadores como por ejemplo Antonio Elías como Roque Nido este sabemos de la integración ahora de Sergio Carrillo que ya esa entrevista salió recientemente este pero también sabemos que hay veteranos que están todavía en el programa un Denny este un Arnel Cabrera este un Pedro Pedro Nieves este ¿qué? ¿cuál es el balance que están buscando? porque fíjate yo tuve la oportunidad y quizás esto no lo habíamos conversado antes pero yo tuve la oportunidad de estar en algunos de los entrenamientos del año pasado no me acuerdo para qué torneo estaban entrenando pero cuando creo que fue el verano pasado este y una de las facetas que obviamente todo el mundo se disfruta es ver el talento joven despuntando y cogiendo carretera sin embargo la presencia de veteranos siempre es importante en los programas porque son quienes fundamentan la cultura del programa nacional eso que acabas de decir es súper una afirmación súper clave en esta conversación y me alegra que lo hayas comentado así yo creo que o sea nosotros hay varias maneras de verlo o sea yo creo que hay varias maneras de verlo lo primero es cómo tú quieres llevar el programa y cuáles son como bien dijiste los pilares del programa yo creo que uno de los pilares importantes es el progreso o sea y para progresar tú tienes que integrar a las selecciones a las selecciones menores por ejemplo nosotros hace dos años el Norseca pasado lo ganamos eso o sea nosotros ganamos el Norseca eso nunca yo no sé si vuelva a pasar ojalá y me equivoco ojalá y ganemos el próximo pero nosotros ganamos un Norseca donde todos los equipos tanto Cuba como Estados Unidos Canadá tenía un equipo vamos a ponerle sub-24 sub-23 nosotros ahí teníamos a Gabi García y nosotros fuimos a este torneo fuimos ese verano a ese torneo y te voy a comentar las cosas que pasaron previo a ese torneo lo primero es que estuvimos practicando la sub-21 y sub-23 antes de la selección adulta o sea que yo llegaba temprano a la cancha yo veía la práctica de la sub-21 en muchas ocasiones daba la práctica y luego practicamos con la selección adulta muchos de esos jugadores se quedaban entrenando con la selección adulta ok incluso ahí fue que pude ver muchos de esos jugadores a Jamal Ellis Clifton Lawrence Antonio Feliciano el libero que vamos a llevar de Manzanet va a ir a uno de estos va a ir al próximo viaje él va a ir a este próximo viaje ya es uno de los liberos que van a estar en el programa cuando empezamos a ver eso dijimos wow o sea hay eventos donde vamos a poder competir pero hay eventos donde se nos va a hacer o sea nos va a quedar un poco más grande al final tú tienes que tú tienes que empezar a medir qué es mejor darle darle ros a estos jugadores para que empiecen a integrarse no es que estén todo el tiempo en la cancha pero empezar a integrarlo como hacen todos los países del mundo porque claro al final tienes que compararte y tú empiezas a ver México está convocando chamacos 2004 2003 los americanos Cuba pero nosotros tenemos que también ir por esa línea o sea nosotros no podemos ser el equipo más viejo que eso fue una de las cosas que nos pasó fuimos a Bulgaria al mundial hace cuatro años y medio éramos el equipo más viejo sin embargo fuimos al mundial ahora en Polonia éramos el equipo más joven entonces tú dices como tú bien dijiste o somos veteranos o somos jóvenes entonces esa identidad es importante encontrarla siempre y entendiendo también los tiempos o sea no significa que un jugador de 30 años no pueda estar en el programa nacional pero no significa que un jugador de 22 años sea titular en la selección y no significa que ese de 30 siga siga despuntando en la liga superior y quizás a los 32 lo volvemos a convocar en un torneo importante porque el país lo necesita entonces eso eso no es tan fácil de entender a veces pero pero si es importante para porque al final tú estás representando el país y hoy soy yo y mañana va a ser otro aquí lo importante es que el país tenga fresco con esa mentalidad por ejemplo nosotros vamos por ejemplo para los centroamericanos vamos a llevar a Juan Miss Ruiz como uno de los colocadores tiene 40 años entonces tú dices wow pero a la misma vez también vamos a llevar a otro chamaco de 19 que es cuando va a salir la lista o sea en la 19 quisiera ser va a decir wow Juan Miss Ruiz con 40 años pero tenemos otro 19 entonces tú dices wow y por qué bueno porque hay posiciones donde tienes que tener un tipo que o sea al final del día nos van a medir hay torneos donde nos van a medir entonces tienes que y por qué Juan Miss está súper probado en Puerto Rico yo no creo que nadie tenga dudas de lo que puede hacer Juan pero tiene 40 años tú sabes que tiene 40 años y nosotros y nosotros creemos creemos en él y él ha creído siempre en el programa pero es una pieza y así lo fue Ángel Pérez que fue posiblemente el mejor colocador de nuestra historia estuvo en el programa hasta el final y es una llave súper importante y sucesivamente o sea hay una precuela de jugadores que nos preceden que han sido importantes pero pero nada es bien interesante porque como bien te decía va por encima de mí aquí lo importante es en mi posición esa mentalidad que te dije de progreso y tratar de que el programa se mantenga muy fresco con estos chamacos jóvenes que se sientan parte se sientan importantes y se sientan responsables del futuro del programa que esos chamacos hablen entre ellos que compartan habitación que miren a Pelegrín y a Pedro y a estos tipos como sus grandes referentes que le pregunten en qué liga están jugando cuál fue el camino para llegar hasta ahí que esa sea la temática del día a día para el progreso y el crecimiento de los jugadores así como nosotros lo hicimos pues esta generación son los que lo ven y ahora es esta que nos precede que es bien talentosa muchachos esta que viene ahora es bien talentosa mano con Yamal Ellis Clistan Lawrence Axel Melende Jr o sea los colocadores jóvenes que vienen subiendo liberos que vamos a ir reconvirtiendo ya vamos a ir viendo liberos que quizás no pensaban que van a estar por ahí o sea de momento vamos a ver un programa nacional con una capacidad física que va a poder ir a la par con estas competencias que tan abrumadoras han sido muchachos les aseguro es abrumador liderar estos mundiales y tú ver estos tipos y tú decir hermano estos tipos tienen los saques perfectos estos tipos tienen o sea tienen tantos recursos ofensivos reciben bien o sea no pierden la concentración hay 19 mil personas viéndolas y juegan igual y tienen una liga que es la mejor del mundo y se están codiando entre ellos y nadie entra ahí y como nosotros estos isleños tú sabes como nos podemos colar en todo esto esto es un comentario no tienes que contestar ni nadie tiene que contestar pero yo pienso que en el voleibol es donde menos pasa lo veo más en otros deportes pero qué bonito es cuando estás representando a Puerto Rico y están entonando el himno nacional y está todo el mundo con la mano en el pecho y qué sé yo no es para el voleibol es para otros deportes que se paran ahí no se ponen la mano en el pecho no se saben el himno un jugador que está representando un país no importa el que sea procure darle prioridad a eso en el poli no pasa pero procure eso yo tengo mano yo tengo o sea tú dices eso y se me paran los pelos porque o sea yo estoy aquí en España y yo aquí pues estoy metido en el voleibol también con algunos clubes y es parte de nuestro proyecto y estoy viendo voleibol ¿verdad? como bien ahora antes no teníamos esa oportunidad pero ahora yo puedo ver el voleibol italiano desde mi computadora y puedo ver o sea puedo verdaderamente ver muchas cosas pero nada se compara con lo que tú dijiste de tú ir allí identificarte con tu gente o sea con tus padres con tus abuelos y la isla y las calles y de momento tú estás allí estás representando tú y estás mirando a este tipo que viene de Carolina por ahí otro que viene de padre boricua pero no habla español y está en la C y el otro es de la montaña y es de o sea pero estamos pero estamos identificados con lo mismo y mano y eso te eso lo que te hace es que te da un baño de humildad brutal porque te das cuenta de que simplemente eres una pieza más que vale mucho más que o sea tú eres una pieza más que vas a aportarle un grano y yo estoy tan claro que la posición donde yo estoy es tan frágil pero que pero cuando venga otra persona mano que cuando él mire diga estos tipos están bien y están bien guiados y nada mano la verdad es que para nosotros es tan importante que cuando estábamos en el Norseca y Mario puede dar fe de eso cuando estábamos en el Norseca nosotros estábamos preparando la transmisión montando cámaras montando robando sonidos cuestiones himnos nacionales todo el mundo paraba porque la realidad del caso es que pues todo el mundo defiende a su nación desde donde puede a mí no me dio 6, 4 ni 6, 5 para poder jugar y pues como no me los dio yo cojo un micrófono y desde el micrófono hago lo mejor que puedo para que mi nación quede bien y para mí es súper importante que y de hecho nosotros bromeábamos a veces con los con los linemen que obviamente cuando son en Puerto Rico pero los linemen son locales y decimos ese defiende a la nación desde la línea a veces pisando jugadas dudosas Tiene que tirarla para nuestro lado Pues decíamos a ese le tocó desde la línea defender la nación así que es importante y pues jugador y jugadora que está viendo no tiene que ser del deporte de voleibol pero el que vea esto y en algún momento tenga la oportunidad de representar a cualquier país es sumamente importante ese respeto que se le brinda a que usted en Puerto Rico usted está representando a como 4 millones de personas este y en donde sea que se yo en Estados Unidos a 100 y pico millones pues bríndele respeto a que usted fue de esos 12 escogidos de esos 20 escogidos de verdad el deporte que sea este son por ahí era por ahí va mi comentario super pero hablando ahora un poquito de mencionarte las categorías este juveniles los programas juveniles de la selección nacional este no sé cuán familiarizados estás con con las categorías menores pero si puedes mencionar algunos nombres mencionaste ya Yamala Clistan este ¿quiénes son otros nombres que el programa nacional tiene visto de categorías menores o categorías no la selección adulta este que es posible que ya empiecen a ver sus toques con programas nacionales o sea obviamente yo no he visto o sea yo obviamente los reportes yo me comunico más con los entrenadores por ejemplo pues nosotros acá en España tuvimos un chico que se llama Diego Estrada un colocador que va a University ha mejorado mucho Henwood el colocador de San Ignacio que también ha mejorado mucho Ramón ¿no? el que va para Grand Canyon University también ha mejorado mucho o sea que son jugadores que nosotros queremos tener el hijo de Vitito Lorenzo Rivera yo creo que para mí es uno de los grandes talentos ¿no? acuérdate que es importante también tener como el perfil o sea podemos tener el corazón y las ganas pero hay que tener el perfil para jugar esto y él lo tiene entonces todos esos jugadores pues los estamos mirando de cerca y nunca nos tiembla el pulso por lo menos en el staff del equipo adulto no nos tiembla el pulso especialmente a mí de convocar chamacos jóvenes y darle la oportunidad de ¿verdad? de debutarlos en el programa adulto porque pienso que eso puede ser una buena semilla para el futuro y más en estos tiempos como ustedes han hablado como por ejemplo lo que cultiva este programa es para que el deporte siga creciendo pues hermano es igual nuestra posición tratar de que mira estos chamacos o sea qué importante es que nosotros podamos convocar un chamaco joven y que ese chamaco joven tenga en plataformas como la de ustedes para que ese chamaco nos entrevisten y todo el mundo lo vea y cuando llegue al colegio todo el mundo sepa quién es es que es la única manera o sea para que esto crezca nos tenemos que dar a conocer y entonces que sepan quiénes son nuestros jugadores pero nada obviamente siempre muchachos siempre con los con los principios técnicos tácticos bien claros o sea nuestro programa tratamos de pasarle eso a los equipos juveniles y tratamos de ser enfáticos de que mira vamos a hacer la carrera así vamos a jugar así cuando vamos a bloquear vamos a estar en lectura en ponche vamos a defender así ofensivamente vamos a tomar estas decisiones para que el país o sea porque esas son las mismas experiencias que nos han dado a nosotros y en muchas ocasiones pues tratamos también de que los otros entrenadores hayan ido a algún viaje con nosotros que no siempre se puede ¿verdad? porque o sea no siempre podemos llevar a otra gente pero sí Carlitos Rodríguez que está en la sub-20 pues trata él ha ido a viajes con nosotros o sea hemos tratado Ancito cuando estuvo también obviamente Jerry Yamil la liga superior también nos da taller pero nada tratar de crear una gran familia sin mucho ego eso es importante no es como que yo lo sé todo y nadie mi fórmula no, no, no o sea es importante escuchar a todo el mundo hay que entender la idiosincrasia del país como ustedes bien saben los chamacos no entrenan mucho juegan mucho pero no entrenan mucho están en cinco equipos esos chamacos se pueden entrenar al programa nacional y pueden entrenar todos los días la respuesta es difícil porque tú dices wow o sea mi papá me va a sacar del club para dejarme en el programa nacional yo tengo la capacidad y la seguridad de que mi hijo estando en el programa nacional va a conseguir una beca para ir a jugar o verdaderamente el club me está ayudando a mí a conseguir una beca eso eso son otras conversaciones muchachos pero sí o sea yo creo que lo importante es confiar en ese proceso no desesperarte crecer descansar entrenamiento físico cuando nadie te está viendo ¿qué tú haces? ¿estás en el teléfono en tu cama o estás en el gimnasio haciendo un poquito de squats eso es así yo le digo a mis hijos yo le digo mira nadie vive del cuento no puedes estar en el teléfono todo el día hay que estar hay que trabajar así mismo es mira ¿cómo estás Mario? antes hay un poquito sobre ¿verdad? ¿cuál es igual? vamos a hacer esto vamos a defender acá y sabemos ¿verdad? que como dijiste anteriormente fuiste conejito de India de Macau que es el Gold Medal Square y obviamente hay muchas personas que nos están viendo y quizás entrenadores de Latinoamérica que no saben mucho sobre el Gold Medal Square háblanos un poco de en qué te ha ayudado como entrenador lo que es el Gold Medal Square y cómo lo ha podido integrar a la selección al programa nacional Mano eso buena pregunta Mario yo sí exacto yo fui un conejillo de India de lo que es Gold Medal Square que todo es verdaderamente todo está basado como en la ciencia del moral learning o sea los movimientos motores y la simplicidad del movimiento yo creo que eso es lo importante cómo tú manejas el tema de la simplicidad del movimiento con unas claves de enseñanza bien bien claras o sea vamos a atacar y estas son las cuatro claves de la carrera estos son los recursos ofensivos que vas a tener y así sucesivamente con todo el resto de fundamentos y cuando eso se aplica a la cancha o sea tener un estilo de juego que va progresando con el tiempo basado en lo que el voleibol verdad en la tendencia o sea la tendencia nos lleva hacia colocar el libero en la mejor posición la tendencia nos lleva a estar en el tercer cuarto paso de la carrera para los centrales terceros los atacantes o sea que el colocador tenga una posición verdad franca y clara al momento de tomar una decisión pero que técnicamente sea correcto y tenga las repeticiones necesarias todas las posiciones para poder hacerlo eso me ha ayudado Mario eso que tú eso que dijiste me ha ayudado a tener una idea clara de cómo enseñar que ha cambiado sin duda verdad ha cambiado mucho a través de los años ciertas cosas pero pero eso se transfiere por ejemplo yo la mejor manera de transferirlo es cuando se hace la programación del programa o sea la preparación del programa hay momentos donde estamos haciendo todo por encima de la malla lo más funcional posible o sea game like repetitions lo más que se pueda y basado en eso crear ambientes incómodos para que el jugador pueda montar la jugada verdad con esa dificultad que el oponente te trae en todo momento con esa presión en el saque con esa consistencia en el K1 o sea en el sistema defensivo pues obviamente que los chicos sepan leer y reaccionar o sea que no estén adivinando y saltando sino que mira yo me paro de esta manera mi posición inicial es esta yo paro el video y donde tú estás parado por qué o sea ofensivamente o sea mantener los ojos bien abiertos que decisión ofensiva tomas o sea cierras los ojos y atacas o estás atacando siempre alto usas el push que es lo que obviamente hoy en día el jugador ofensivo ahora todo es a nivel internacional más el push que es como un tipo de power team que eso es lo que se usa ahora que no se ve tanto en nuestra liga superior pero eso es lo que el voleibol se está encaminando entonces claro cómo podemos no solamente que o sea no solamente a estos 12-20 jugadores que rotan en nuestro equipo sino que al resto o sea la sub-23 la sub-21 la sub-17 y como y verdaderamente si vamos a creer en eso cuando lo hacemos tener las ideas claras Mario tener una manera de jugar y al final pues obviamente no quedarte atrás porque el gran error mío sería yo pensar que lo que hace 20 años yo aprendí con Magam que sí se aplica hoy en día en esos principios básicos pero el juego se ha modernizado o sea la capacidad de estadística que hay o sea esa capacidad de desmenuzar el juego al detalle y cómo tú puedes verdaderamente pues entender el juego en ese ángulo para tú saber qué piezas utilizar y cómo utilizarla en en último ¿verdad? hace poco hemos tenido la oportunidad de estar un poquito más de cerca con los programas nacionales descubriéndolo la sub-19 masculina la sub-19 femenina la sub-21 este y una de las conversaciones que tuvimos cuando tuvimos a Fernando aquí que tuvimos a Fernando Morales también aquí en entrevista era sobre la importancia de que los programas nacionales juveniles fueran desarrollando bajo el mismo libro de la de la selección mayor este eso es importante súper importante Juan ¿verdad? además de la importancia que tiene este con cómo cómo se trabaja esto para poder lo que tenemos arriba delegarlo también abajo para que una vez el jugador que está en sub-19 que mencionaste que si Daniel Henwood que si Ramón este vayan llegando a la selección adulta pues ya tengan esa base y ese fundamento que se espera de acuerdo al ¿verdad? al staff técnico de la selección mayor ¿cómo se trabaja? eso es una buena pregunta nosotros mira nosotros a través de los últimos años nosotros lo hemos hecho de la siguiente manera se prepara se prepara una documentación de cómo se enseña el fundamento y qué driles y trabajo tú le puedes dar a los jugadores para que obviamente para que esa continuidad pues esa enseñanza sea propia eso desde que yo estoy eso se hace así o sea al principio de año se revisan todo eso todo ese trabajo y cómo eso en una pizarra cómo eso se plasmaría en una pizarra y cómo y cómo tú podrías tener una métrica de ese trabajo en el día a día claro del dicho al hecho yo puedo decirte eso pero yo no yo personalmente no estoy no he ido no he visto o sea porque estoy aquí en España no lo estoy viendo de la manera ahora bien la federación tomó la decisión de nombrar un director técnico para el equipo para el equipo para el programa para la rama femenina y rama masculina exacto entonces ese director está en propia comunicación conmigo y él obviamente yo le entregué esa documentación y esa documentación obviamente él está encargado de pasárselo al resto de entrenadores eso posiblemente que tú estás diciendo es de los puntos más importantes de cara al futuro del programa o sea que todo esto que yo he vociferado aquí de cómo se enseña esa voz esté lo más parecido posible con la personalidad de la persona en esas categorías por eso fue por eso te hice hincapié del año que ganamos en Norseca la importancia de estar entrenando yo personal o sea estar lo más cercano con ese banco de talento y nos ayudó nos ayudó mucho porque sentimos un poquito más de fuerza cuando tú haces eso no solamente no solamente por la parte técnico-táctica sino también por la cercanía de que el chamaco de 19 años esté calentando para entrar a la cancha cuando está viendo al colocador titular de la selección adulta practicando al lado de él incluso que ese colocador le dé un consejo o sea me entiendes que haya verdaderamente un círculo eso no es tan fácil nosotros tenemos muchos problemas con eso por el tema de las canchas hermanos nosotros tenemos un problema brutal en Puerto Rico con las canchas o sea nuestro programa carece mucho de tener un lugar propio como en otros países para poder jugar y tener un centro de entrenamiento propio yo creo que eso es algo que el programa ha luchado los últimos yo diría los últimos 20 años o sea de tener un sitio propio de entrenamiento que parece absurdo o sea tú te lo preguntas tú dices esto es absurdo pero es absurdo porque no tenemos la cancha y ahora pues tenemos que estar vagabundeando por diferentes canchas para tener uno y lo digo con mucha confianza porque es algo que se necesita esté yo esté el que sea hace falta tener un centro donde estemos todos entrenando y quizás como hemos dicho esto quizás yo voy a practicar y ahí está la sub-17 sub-19 sub-21 y yo estoy allí yo estoy viendo en la cancha viendo un poquito de todo y digo mano pues tengo que aportar un poquito más para dar un poco más de lo que se está dando y básicamente es eso por ejemplo el año pasado te hago la salvedad también el año pasado nosotros estuvimos practicando bastante en toda baja y mientras nosotros practicábamos también estuvo estuvo practicando la selección sub-19 en un momento y si incluso para que tengas una idea incluso de momento estamos practicando nos faltan dos jugadores pues vamos allí y nos traemos dos jugadores que eso es lo que tú quieres tener esto es como una cantera o sea tú quieres tener una cantera de jugadores para que si porque ese día quizás le cambiaste la vida al jugador lo vino lo hizo bien lo vimos ya sabemos su nombre y quizás en alguna convocatoria pues ya lo traemos ok yo creo que eso esa preocupación que ustedes tienen esa preocupación yo creo que es la que tiene todo el país para que esto mejor y crezca y podamos verdaderamente pues empezar a ver un poquito más los frutos de todo este sacrificio de los programas nacionales y que también nosotros no solamente queremos ver un jugador sino queremos ver un equipo sabemos que tenemos talentos individuales y talentos generacionales tú sabes lo que hace Pellegrin lo que hace Clifton por ejemplo y lo que hicieron en su momento ustedes pero nosotros queremos ver eso mismo o sea un conglomerado de jugadores con con el talento con esos talentos que llamamos generacional que se que se lleguen a la selección nacional que estén todos juntos y que puedan verdad nosotros disfrutar de la fiebre que no se quita pero este el punto que tú estás poniendo es bien importante yo también pienso que 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 o sea el jugador necesita como tú bien dices necesita también tener esa estructura para poder crecer pero también el jugador tiene que ser responsable o sea la única manera que nosotros nos podemos identificar es que el jugador se identifique o sea yo no yo no soy el que le voy a decir a mis jugadores que se tengan que acostar a dormir a las 11 o 12 de la noche si yo tengo que hacer eso yo estoy fallando ok el jugador el líder el capital la cultura crea eso yo simplemente soy el que estoy sobrellevando el proyecto o sea la cultura la crea el jugador entonces yo creo que y no es por pasarle la batuta a ellos porque yo creo que todos tenemos responsabilidad o sea pero yo creo que es importante que reconozcamos que sí o sea vamos a carecer de ciertas cosas pero con todo y eso con todo y eso y con todas esas carencias que hemos hablado aquí con todo y eso el equipo ha tenido resultados mano el equipo bueno fue campeón centroamericano y ahora vamos a luchar por una medalla el equipo ganó un Norseca que no pasaba desde la generación nunca había pasado el equipo le ganó a los americanos en los panamericanos pasados eso un país de 200 y pico millones de habitantes entonces nosotros con tres venimos y le ganamos a los americanos a los panamericanos entonces tú dices wow mano o sea que con todo y eso hemos logrado hacer cosas pero se puede hacer mucho más yo estoy de acuerdo se puede hacer mucho más necesitamos necesitamos que se vea más el equipo nacional necesitamos tener o sea sentirnos más responsables que la gente nos siga más que que buscar más resultados tener más presión ese gran privilegio de luchar por victoria necesitamos más necesitamos estar en el ojo de la gente para tener esa presión porque ahora mismo nuestros jugadores es lo que ustedes dijeron los jugadores sí y tienen más talento que mi generación sin duda Klistan Jamal estos tipos son bien talentosos pero ellos no ellos todavía no están tan identificados ellos necesitan verdad ellos necesitan atacar bolas cuando está 24-24 ellos necesitan sufrir ellos necesitan o sea para alcanzar la victoria no simplemente se gana acuérdense siempre bien de eso no simplemente se gana hay que pasar por un montón de procesos y estamos viviendo esos procesos así que yo creo que hemos hablado de muchísimos temas aquí aquí se van a hacer dos partes definitivamente tiene que ser tiene que ser dos tiene que ser dos obligados para dejar a la gente con ganas después de la primera claro claro y si nos dejan seguimos aquí imagínate pero te queremos agradecer por el tiempo que has reservado para nosotros gracias por por decir que sí este obviamente para nosotros es sumamente importante hablar sobre lo que es el entrenamiento y hablar sobre nuestras selecciones nacionales pero conociendo a una de las glorias de nuestro país o cual Ossi Antonetti este cuéntame me ibas a decir algo no desistan nunca de seguir metiendo presión no desistan nunca de seguir criticando nuestro nuestro programa y el bolivor de Puerto Rico no desistan de su entusiasmo yo estoy viendo lo que están haciendo a mí me encanta yo había conocido ya a Mario me encanta lo que están haciendo veo que hay un movimiento social de contenido chévere para los muchachos me encantó lo que hicieron en el Norseca lo estuve siguiendo incluso imagínense yo soy el coach de la selección nacional masculina y yo todo lo que vi del Norseca fue por a través de ustedes por Instagram yo hermano me metía y ahora conozco a las jugadoras las chicas las conozco por ustedes y entonces empecé a preguntarle obviamente yo tengo un chat con coaches mira coño vi a esta muchacha dígame para dónde va a estudiar qué está haciendo cuál es la guía cuáles son las metas entonces lo que están haciendo vale mucho sigan presionando que hace falta tenemos que seguir empujando para que este deporte siga creciendo y solamente vamos a crecer con la crítica con la aportación ¿verdad? y lo otro es ya quedan aquí los sales registrados yo los quiero ver en la práctica cuando yo esté allí con el grupo yo necesito que ustedes estén allí y entrevisten a estos tipos que vamos que vamos que vamos a tener todo todo el acceso para que ellos para entrevistarlos lo que sea ellos eso va a ser como parte no no muchachos hoy tienen que entrevistarse con esta gente porque la gente tiene que saber quiénes son ustedes y para dónde se dirigen porque si no quién nos conoce te agradezco mucho gracias por tus palabras también seguiremos ahí haciendo la aportación que podamos y gracias a toda la gente que se conectó con nosotros porque realmente si no fuera pues la gente que se conecta con nosotros a lo mejor nos hubiésemos quitado hace ratito pero gracias a toda la gente que tiene muchos buenos comentarios Mario de hecho antes de cerrar ahorita estaba chequeando y descubrí que el país es que más personas nos ven desde México no es de Puerto Rico así que brutal poniéndole la presión ahí a la gente de Puerto Rico que se suscriban a nuestro canal que pasen por ahí por aquí Bolleyball TV en Facebook en Instagram en YouTube aquí Bolleyball TV que la gente de México está conectada con nosotros y sabe lo que está pasando así que es importante que también en Puerto Rico se sepa y si usted se quiere anunciar malamia o si voy a hacer algo aquí medio impropio pero mala mía este anunciate con nosotros en IQ Bolleyball TV hay que modificar eso hay que modificar eso hay que seguir empujando papá nadie vive del cuento hay que luchar hay que darle duro estamos muchachos me alegra conocerlos y seguir en contacto cuídense cuídense mucho suave see ya ¡Gracias!